¿Qué es el aplazamiento del colector de Pluviales? Que nos comunica que debido a los retrasos sufridos por el tema de la prospección arqueológica que iban saliendo más cosas, esa paralización les hizo que el presupuesto se agotase un poco antes de lo que tenían previsto y que es una cosa muy habitual, que sucede prácticamente en todas las obras, pero que para su tramitación, desampliación del presupuesto ellos necesitaban como mínimo dos meses. Entonces no es una voluntad del ayuntamiento este aplazamiento, sino que es una cosa que se nos ha comunicado y la decisión municipal fue que para estar dos o tres meses como mínimo la obra paralizada intentásemos arrancar después del verano y despejando las calles y que quedasen en condiciones para poder celebrar las fiestas, entre otras cosas. Por tanto, sí que aclarar que no es que al ayuntamiento se le haya terminado el presupuesto para esta obra, porque el presupuesto para esta obra, como ya he dicho y hemos dicho en todo momento, es de consellería. La licitación y la empresa es contratada directamente por consellería y por tanto el ayuntamiento lo único que ha hecho es, una vez que es conocedora de estos retrasos, aparcar durante estos tres o cuatro meses que puedan estar paralizadas para que puedan arrancar una vez que estén ya todos los permisos en regla y una vez que la consellería haya dotado de nuevo con suficientes fondos para terminar la obra.